bienvenidos a bites and cocktails hoy vamos a hacer otro cóctel sin alcohol que viene un poco es un virgin piña colada de acuerdo es los ingredientes leche de coco una piña natural zumo de piña que tenemos por aquí y nada con esto ya podemos hacer un virgin virgin colada que es simplemente hacer una piña colada sin ese ron que nos da ese sabor a alcohol de acuerdo antes que nada vamos a cortar la piña y os voy a enseñar un truquito con esta piña que es para la decoración final cortamos la piña y cortamos una buena rodaja de piña bien chula y lo que vamos a hacer con esta rodaja es lo que daremos de decoración al final del cóctel esta rodaja será para hacer el cóctel y en esta rodaja que tenemos aquí cortamos lo que son quesitos de piña vale como pequeños trocitos de piña triangulares sin quitar el centro sin quitar la parte del medio de acuerdo y ahora os voy a enseñar el truco si os fijáis en en lugar de cortar y hacer un corte aquí lo que voy a hacer es un corte lateral un poquito a ver veis lo he hecho lateral en esta parte de aquí de acuerdo para qué me va a servir esto pues en el momento que yo lo ponga en el vaso al final me da la sensación de que la piña atraviesa el vaso en cambio si yo lo hiciera simplemente en medio me quedaría a diferencia del otro me quedaría como en medio no queda más chulo así nos da una sensación de que algo le pasa a la piña de acuerdo otro truco cuando yo tengo hecho ya esto si esto lo filmó en papel film y lo colocamos al congelador las piezas que queramos y congelada ese trozo de piña cuando yo lo pongo al momento congelado y ya con el corte hecho en el congelador y ha cortado cuando pongo aquí está bien fría y cuando el cliente o vosotros os tomáis la piña colada o la colada virgin a vais a comerlos después la piña descongelada y muy muy fría vale estará muy muy buena de acuerdo ahora lo que haríamos es cortar estos trocitos y reservarlos directamente al congelador para tenerlos preparados para hacer los cócteles que hicieran falta lo que voy a hacer ahora es limpiar una piña colada podéis hacerlo directamente sin esa piña natural pero sí que os digo que para mí es mucho mejor usar piña natural porque así le da una cierta textura esta será la piña que vamos a usar para para el cóctel y aunque pongamos zumo de piña es importante poner piña natural para que nos dé ese sabor de fibra esa fibra de la fruta que nos va a gustar y nos va a atraer mucho más en este caso así que le cortaremos la parte del medio que es mucho más fibrosa aunque también está muy buena y ya cortamos esto así y lo vamos a hacer una batidora americana también una american blender para los cócteles sin alcohol la batidora americana es muy 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 agradecida porque simplemente poner los ingredientes dentro colocas lo que quieras dentro y ya tienes bastante para hacer el cóctel final vamos a colocar la leche de coco un poquito ya sabéis que tenemos backstage voy a hacer una buena cantidad normalmente pondremos una tercia parte de de una tercera parte de leche de coco y dos terceras partes de zumo de piña tal cual si os gusta más más dulce más con la piña de coco ya tenéis bastante podéis poner un poquito más voy a colocar todo el zumo de piña para acá a mí por ejemplo me gustan las cosas sin azúcar lo podéis usar también podéis tener un poquito de azúcar si queréis yo lo que hago ahora es a antes del hielo le doy un poquito a la piña para que se deshaga bien y lo que voy a hacer ahora es colocar el hielo ya estará casi preparado este cóctel después pensar también el olor las cosas que nos nos hacen este movimiento en la batidora hay algunos productos alguna fruta que cuando lo sacamos del tapón ostras nos huele mal no sobre todo el kiwi por ejemplo yo tenemos alumnos que me llamaron una vez me dijeron oye estoy tirando todos los zumos de kiwi que hago en la batidora americana yo no porque porque el kiwi cuando coge aire huele a podrido cuando tú lo abres huele a podrido pero si lo dejas nada unos segundos y se aposente ese líquido el olor cambia vale viene ya los dulces y tal ya no os imaginéis que está malo sino simplemente es que le hemos dado mucho aire y que a veces nos puede oler mal y ya tenemos el cóctel hecho de la colada virgin o virgin colada y lo vamos a hacer con dos tipos de decoración distinta si le colocáis más hielo nos va a provocar que sea la textura un poco más granizada pero ir con cuidado porque si no se os puede cortar lo que es la leche otro tipo de decoración si os habéis fijado de la piña he cogido estas hojas que hay en medio las podéis llegar a coger todas además es un buen truco para saber si la piña está madura o no si coges una piña por muy verde que esté porque a veces nos vienen de donde vienen y son verdes de fuera pero si yo cojo una hoja de medio y hago esto y no me cuesta sacar la hoja eso es que está está madura para comprar y lo que hago es que con estas hojas las corto un poquito las he limpiado las mías las he limpiado esta que os he enseñado no las corto un poquito que queden bien limpias y bien chulas y las puedo usar también de decoración en el cóctel ponemos tres hojitas aquí ya tenemos dos piñas coladas distintas para servir de acuerdo acordaros cualquier duda que tengáis para para los cocteles que hemos hecho hoy o para más adelante en la plataforma tenéis el contacto podéis contactar con nosotros y en muy breve tiempo os contestaremos de acuerdo nada disfrutad de la virgen colada de acuerdo shake shake shake